Good morning, I am, I am, you speak Spanish? Si, si, al español, ¿cómo le puedo ayudar? Si, vengo por un chequeo general. ¿Tienes cita? Si, si, tengo cita. Ok, ¿cómo se llama? Carolina Costello. ¿Cómo, perdón? Carolina Costello. ¿Cómo? Carolina Costello. Carolina Costello. Carolina Costello. ¿Me puede deletear eso, por favor? C-A-R-O. Carolina Castillo. Carolina Costello. Carolina Costello. Sí, sí, Carolina Castillo. ¿Cómo? Carolina Castillo. Carolina Castillo. Ah, ok. Es que en inglés es Carolina. No puedes enredar más la lengua. ¿No te quieres checar la lengua? En vez de hacer un examen de sangre, la lengua, checate, babosa. No, 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 no. Carolina Castillo es. No tiene que ser tan grosera. No sea así de grosera. No tiene que ser. No. 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 Gracias por ver el video